Demos gracias al Señor por la maravillosa oportunidad de escuchar sus enseñanzas una vez más. Los días son muy especiales. Están cargados de mucha sensibilidad en nuestros corazones porque de alguna u otra manera, el ver que se acerca el fin de un año o calendario nos hace recapitular acerca de la cantidad de bendiciones que hemos recibido a lo largo de los últimos 12 meses. De seguro, no han sido pocas. Muchos de nosotros, en esta época, podemos ver el crecimiento de nuestros hijos. Tal vez otros, a pesar de que no están rodeados de sus familiares, pueden ver que Dios está fortaleciendo su carácter. Y otros, aun en sus pérdidas y aparentes derrotas, pueden sentir en su interior la voz del Espíritu Santo haciendo un llamado a la reconciliación, el perdón y el arrepentimiento. Son incontables las bendiciones, no solo de nosotros como individuos, sino de nosotros como familias y sociedades. También nuestros países, aunque a veces en medio de polémicas por la manera en como se administran, han evolucionado de una forma u otra. Es por eso que hoy quisiera invitarte a que dispongas tu corazón, tu mente y tus manos para levantarlos en acción de gracias por un año más de bendiciones. Hoy el Señor nos mostrará que no hay actitud que le agrade más que la gratitud de sus hijos. Escuchemos con atención. David, en el Salmo capítulo 92, verso del 1 al 3, expresó Es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Altísimo. Es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable y por la noche tu fidelidad. Al son de un instrumento de diez cuerdas, un arpa y la melodía de la lira. Es notable el estilo de vida del rey David, un hombre que lo tenía todo, si lo observamos desde el punto de vista humano y carnal. Tenía un reino lleno de hombres a su servicio, un ejército poderoso que cuidaba día y noche de él y su familia. Y una muy buena reputación como héroe de la patria al haber derrotado con sus propias manos al enemigo más peligroso de la época. De seguro, había una sensación de poderío en su mente. Algo así como una etiqueta en su pecho que decía Inquebrantable. No se le puede derribar. ¿Cuántas veces te has sentido así? Tal vez hoy es un día de esos, pero si no lo es, si hoy te sientes algo atribulado y sin mucho que celebrar, estoy seguro de que alguna vez en tu vida has experimentado la sazón del éxito en tu paladar. Al menos por unos cuantos instantes. Te pregunto esto porque es necesario reflexionar acerca de lo que hicimos cuando nos llegamos a sentir así. La mayoría de las veces nos encontramos con el Señor en medio de situaciones difíciles. Y eso está muy bien. Pero ¿cuántas veces nos acordamos de Dios al vivir la bendición? David se dio cuenta de esto y cuando se sintió bendecido tomó unos instantes para agradecer y enseñarnos que era bueno para nosotros manifestar gratitud. Te preguntarás, ¿y por qué es bueno para el que agradece? Se supone que dar las gracias es para alegrar a aquel que dio el regalo. Sucede, amado hermano, que dar gracias estimula una sensación de satisfacción en quien agradece. Dar gracias hace que se complete una obra de amor. Imagina pasar todo el día consiguiendo un regalo perfecto para tu pareja, envolverlo con gran amor y preparar una sorpresa para entregarlo y recibir una mirada indiferente o un silencio frívolo. Quedaría incompleto el acto de amor y además te alejaría de esa persona. El agradecimiento estimula la mente y le da esperanza a quien reconoce que ha recibido algo valioso. Pero además, une los lazos de amor entre quienes se bendicen. David sabía que al agradecer a nuestro Dios se estaba acercando mucho más a él y realmente eso era lo único que necesitaba. Para él lo más valioso era su relación con Dios y aprovechaba cada momento de su vida para estrechar esa relación. Muchas veces nos acostumbramos a las bendiciones, nos parecen normales o merecidas y olvidamos por completo dar gracias. No nos damos cuenta de que como consecuencia de esa actitud vienen divisiones. El Señor hoy nos recuerda a través del testimonio de David que el agradecimiento es saludable y que por tanto hay que practicarlo de día y de noche. En la mañana por el tierno amor de papá que nos levanta y en la noche por su fidelidad que nos acompañó en cada momento. Hoy yo quiero invitarte a que recuerdes agradecer. Así a veces no reboses de dicha, solo piensa que es una manera de estimular tu mente con esperanza y de estrechar los lazos de amor con quienes te han querido bendecir, especialmente con Dios. Querido hermano, fíjate cómo David fue específico en la manera en cómo nos sugiere levantar nuestro corazón en agradecimiento a papá. El Espíritu Santo ponía en sus manos y en su voz cánticos de adoración al Rey del Universo. Con arpa y con lira decía es bueno agradecer al Señor. De manera que hoy quiero hacerte una invitación muy especial en medio de esta atmósfera con tanta música y festividad. ¿Qué tal si le pone fecha y ora a una sesión de adoración en tu casa? Estipula un tiempo, invita a tus amigos y familiares y activa tus dispositivos de sonido para que suenen canciones de alabanza al Señor. Festeja con papá. Él no solo quiere ser tu ayudador en tiempos de dificultad, él también quiere ser tu amigo, quiere celebrar contigo en tiempos de victoria y no hay mejor manera que celebrar con papá que dándole las gracias por tanto amor y tanta bondad. ¿Qué razones encuentras el día de hoy para agradecer? Yo siempre he pensado que así como cada día trae su afán, del mismo modo cada día trae su bendición. Revisa cuál es la bendición de hoy y comienza a decirle en voz alta a Dios que lo amas y que le das gracias. En el libro de Esdras capítulo 3 verso 11 dice con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor Él es tan bueno su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Debes saber que todo lo que te sucede en la vida hace parte de los cimientos de una eternidad con el Señor allí en su reino. Todo hasta los momentos más amargos que parecen fracasos cuentan para tu vida como contaban los ladrillos para el pueblo de Israel a la hora de levantar el templo. Así que yo creo que es hora de abrir los ojos espirituales, echar fuera todo espíritu de prepotencia y reaccionar como lo hizo Israel con fuertes gritos de alabanza a papá. Que todo el mundo sepa que tienes un Dios ganador, que la gente se pregunte por qué aún en medio de tu crisis sonríes y levantas los brazos y que esa misma gente se contagie de tu gozo y quieran conocer más al Señor a través de lo que tú les enseñes. Canta, festeja y no pierdas la oportunidad de levantar al Señor una oración de acción de gracias en este preciso instante. Sube el volumen y dile a papá. Padre celestial, estamos ante tu presencia en este día una vez más para bendecir tu nombre y dar honra y honor a tu brazo poderoso que nos rescató de la maldad. Señor, hemos sido liberados gracias a tu amor. Hemos sido puestos en lugares privilegiados de libertad, aunque nuestros sentidos físicos, humanos ilimitados no lo puedan percibir. Nuestro espíritu lo sabe. Por eso te alabamos, por eso te damos gracias y nos aferramos a tus promesas que nos invitan a celebrar contigo en medio de cánticos y una atmósfera llena de gozo y adoración. Hoy quiero, Padre amado, disponer un espacio de tiempo junto a mi familia para darte gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por lo agradable y lo que no ha sido tan cómodo también, porque así como lo aprendí el día de hoy, todo eso ha contado como ladrillos en la reconstrucción de mi vida que planeo que sea un templo hermoso de amor para ti. Ayúdame, Señor, a que mi familia y mis amigos atiendan este llamado a levantar cántico de adoración hacia ti. no permitas que sus corazones sigan endurecidos y regálame la dicha de celebrar junto a ellos alrededor de tu palabra. Entra con tu santo espíritu como entraste hace miles de años en la casa de David y ministra directamente nuestros corazones, transformando nuestras vidas para que sean sacrificios de agradecimiento agradables a ti. hoy determino esforzarme para mantenerme en esa actitud de gratitud porque me has enseñado que es bueno para mi salud, que dinamiza mi mente, la tranquiliza y la llena de esperanza. Recuérdame a diario todo lo que has hecho por mí para que pueda adorarte, papá, y lléname de nuevas razones cada día para agradecerte porque estoy convencido de que a partir de ahora, todos los días de mi vida, todos y cada uno de ellos tendrán su respectiva bendición. A ti sea por siempre la honra y el poder. Amén y Amén. Amado hermano, no hay mejor terapia para el desánimo que dar gracias al Señor. Él es eternamente bondadoso y de seguro te ha dado muchas razones para que abras tu boca y levantes la voz en cánticos de alegría. Tal vez la vida no ha resultado como tú has querido. Pero, ¿qué más da? Si lo importante es que todo resulte como a Dios le guste. Fíjate que aún en tu prueba sigues aprendiendo muchas cosas. Solo agradece y siente cómo papá restaura tu mente poco a poco. Permite que lo que ya está hecho alegre tu corazón cada vez con más intensidad. Y acompáñame a ver el siguiente vídeo. Hoy es un día para dar gracias. Allí papá te seguirá revelando más razones para hacerlo. Escúchalo y recuerda suscribirte y dejarnos un comentario. Te dejo el vídeo en la tarjeta a continuación. Bendiciones. trescientos sesenta y cinco devocionales para experimentar milagros cada día. Un libro que te ayudará a iniciar cada día de este dos mil veintitrés bajo la bendición del Rey del Universo.